Hola a todos, buenos días, bienvenidos al canal. Esta vez les quiero compartir el desayuno de mis chicos, que se trata de unos huevos estrellados y también de unas hash brown, las cuales yo rayo la papa y luego la paso en agua para que no se ponga negra. Luego la cocinamos en sartén y también en la wafflera. Y luego yo les había dicho a ustedes que les iba a compartir como yo cocinaba de diferente manera el bacon. Lo pongo en el microondas 3 minutos, lo saco, le doy vuelta y lo coloco nuevamente 3 minutos. Y de esa manera el bacon nos queda muy crispy y cero grasa. Luego lo pongo en una parrilla a que se escurra el aceite que pueda quedarle. Ahorita viene el famoso flip con las hash brown, ya que a muchos les gusta este tip del flip. Allá vamos. Y luego ahora lo pondremos en la parrilla por si le queda exceso de aceite que se escurra. Y ahorita les voy a enseñar como prepararlo en la wafflera. Le pones aceite de lata, pones tu hash brown, lo cierras y esperas hasta que la luz se ponga verde. Luego después de esto, ya que la luz se puso verde, pues ya está cocinado, vamos a poner el plato servido. Espero les guste el tip, se sigan suscribiendo a mi canal y con este bello y delicioso desayuno yo los veo en otro video. Chao.